Música Saludos, sean todos y todas bienvenidos y bienvenidas una semana más aquí a nuestro tiempo de Mogán al Día. Último día ya de este mes de septiembre y queremos comenzar antes que nada con un recordatorio porque este sábado, 29 de septiembre, nuestro municipio acoge, como ya es habitual cada año, el Encuentro de Mayores, en este caso de este año 2018, que se marca dentro del programa Mayor Otoño, un programa que aquí hace relativamente poco hablamos con la concejala de Servicios Sociales, Tania Alonso. Un recordatorio porque este encuentro de mayores tendrá lugar, como les comentaba, este sábado, 29 de septiembre, aquí en la Plaza de las Marañuelas, en Arguineín, y el Ayuntamiento de Mogán quiere hacer, pues, partícipe a todos los vecinos y vecinas a que se unan a esta gran jornada que, como ya viene siendo habitual, es una jornada en la que vecinos y vecinas de muchos barrios del municipio, pues, comparten una jornada repleta de actividades con música, con teatro y, sobre todo, también un almuerzo y un momento para compartir. Así que eso es, sin lugar a dudas, el gran evento y una de las cuestiones que queríamos recordarles a todos ustedes en el inicio de nuestro programa semanal. Pero tenemos mucho más porque desde la pasada semana ya hemos recuperado algunas sesiones y en esta nueva temporada que recién hemos arrancado, pues, otros buenos amigos y amigas se pasan por nuestro espacio para compartir también con nosotros algunos minutos. Aparte de eso, también vamos a hablar de las escuelas artísticas municipales y también del deporte. Pero mejor, todos lo analizamos ya en el sumario del Mogán al día de esta semana. Arrancamos el programa de esta semana con la visita que nos realiza nuestra habitual colaboradora, la Udelina Saavedra, del Herbolario Aguamar. En esta ocasión nos visita para hablar de cómo evitar esos constipados y esa gripe que normalmente, con el cambio de estación, pues, podemos padecer. Continuaremos posteriormente con la entrevista que vamos a realizar con Grimaneza Pérez y el que va a ser el director para este curso 2018-2019 de las escuelas municipales, las escuelas artísticas municipales. Será Jorge Granados. Con ello vamos a compartir un poco las últimas noticias al respecto del comienzo inminente del curso que se producirá este próximo 1 de octubre. Y finalizaremos, como es habitual, casi cada semana, con deporte. En esta ocasión vamos a hablar de la segunda edición del evento de Motocross Enduro, el evento denominado Enduro de Arquineguín, que tendrá lugar este sábado 29 de septiembre frente al Instituto de Arquineguín. Nos visitará el concejal de deporte Luis Becerra, el presidente del club organizador Pedro Peñate, del club Valsevay, y también uno de los pilotos del municipio que van a participar, Pedro Vega. Con ello analizaremos todo lo relativo a este gran evento deportivo que marca también estos últimos días del mes de septiembre en el municipio de Moana. Todos estos son los ingredientes de nuestro programa esta semana. Lo que hacemos a continuación es ya tomar asiento y recibir a nuestros invitados esta semana. Arrancamos nuestro tiempo de Mogán al día esta semana. Desde la pasada, si nos siguieron, hemos ido recuperando ya nuestros espacios habituales y también con alguna novedad que intentaremos ir metiendo en las próximas semanas. Encaramos ya los últimos días de este mes de septiembre. Hemos ya abandonado, porque lo dice el calendario, el verano y hemos entrado ya en el otoño. Y una de nuestras colaboradoras de la pasada temporada, pues realiza el primer espacio en esta nueva, hablando precisamente de esos cambios, unos cambios que realmente vamos a guardar ahí. Espero que ustedes guarden estos consejos para los próximos días, porque de momento estamos con este otoño casi verano tardío, como se puede decir, porque estos días están siendo todavía de calor. Aunque, como digo, por calendario y por fecha, ya hemos entrado en la etapa otoñal. Y para hablar de cómo tratar estos cambios y sobre todo lo que nos viene por delante, que es seguramente gripe y todo este tipo de aspectos que suelen afectarnos cuando cambiamos de estación, pues saludamos a nuestra colaboradora, Laudelina Saavedra, naturópata y dueña del Herbolario Aguamar. Laudelina, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, encantada de estar aquí de nuevo. Bueno, lo primero, ¿cómo te ha ido este verano? Interminable. Aunque hay que decir que hemos tenido un verano, en cuanto a temperaturas, no muy caluroso, por lo menos es la sensación, pero una vez más volvemos a tener, y ya estamos acostumbrados a que las estaciones, decía yo estos días, se solapen, como es el caso en estos momentos que estamos viviendo. Sí, realmente es que es así, o sea, no tenemos una estación tan definida. Antes teníamos más nuestro veranito de más caluroso, lo que era julio, agosto sobre todo, pero este verano sobre todo ha sido muy suave, de forma relativa, ¿no? Y sin embargo septiembre y octubre pues está empezando fuerte, o va a empezar fuerte por lo menos. Aunque digo sensación, porque estos días leía y también veía otras noticias de otros medios de comunicación en donde los expertos venían a indicar una vez más que una cosa es la sensación y otra cosa son los datos. Parece ser que los datos apuntan a esa escalada de altas temperaturas en verano, pero yo vuelvo a decir lo mismo, yo creo que yo no he pasado tanto calor como otros, pero es verdad que estos últimos días de septiembre estamos pasando un calor, el que no habíamos pasado en el mes de agosto, ¿no? Sí, eso es cierto, eso es cierto. O quizás también es porque a lo mejor en veranito es más fácil el calor, te vas a la playita, te refrescas y no se nota tanto, o es manllevadero, ¿no? No lo sé. Seguimos teniendo tiempo de playa igualmente, o sea que se mueve. Sí, tiempo de playa y cuando lleguen los turistas que están a punto de ya empezar a llegar en nuestra temporada alta, seguramente que lo agradecerán, pero claro, nosotros estamos ya un poquito hastiados y lo que queremos es empezar a sacar esos abrigos que se acumulan en los armarios. Sí, parece que sí, que se nos ponen mohosos, yo creo de no usarlo. Bueno, a título también de empresario de la zona, ¿cómo ha estado este verano? Un verano parece ser que ha estado un poquito tranquilo, ¿no? Ha estado tranquilo, no ha sido de los veranos, digamos, de más trabajo que hemos tenido, pero bueno, hemos mantenido un mínimo de trabajo, digamos, ¿no? Pero ha sido muy tranquilito. Muy tranquilo y vamos a ver cómo comienza esta temporada alta aquí en nuestro municipio. Bueno, el otro día nos poníamos en contacto y pedíamos un tema que nos viniese bien porque ya estábamos calculando que estos días íbamos a cambiar del verano al otoño. ¿Qué nos traes para abrir la temporada? Hombre, sobre todo de lo que quería hablar era del cambio de estación y lo que implica todo a nivel sistema inmunológico, todos esos cambios de temperatura que tenemos, que ya no hay una temperatura tan constante, hay un poquito más de frío, un poquito más de viento. No ahora, pero lo habrá, esperamos, ¿no? Lo habrá, lo habrá, seguro. Entonces eso lo que provoca a veces es que nuestro sistema inmunológico se vuelva un poquito loco, ¿vale? Que no sepa actuar y eso tiende a que bajan nuestras defensas un poquito y es más fácil pues pillar cualquier virus o bacteria que pueda haber en el ambiente y pillar un catarro, pillar una gripe o pillar o tener un malestar general que a veces no sabemos cómo afrontarlo, ¿no? Y un poco quería hablar de las dos fases, de la parte preventiva y también de la parte ya de tratamiento o cómo afrontarlo realmente con un tratamiento natural cuando ya se tiene ese catarro o ese estado gripal. De ello te has traído algunos productos que luego nos irás presentando algunos de ellos, me imagino, poco a poco cuando hablemos primero, como bien decías, de prevenir. Y luego, pues no queda otro, si no queda otro remedio, tratar de curar una representación, me imagino, de muchísimos productos, ¿no? Que se van metiendo, ¿no? También. Siempre ahí, siempre se va descubriendo nuevas cosas y se van trabajando con nuevas cosas, pero siempre hay unos, digamos, que son los productos estrellas, o sea, son básicos cuando realmente quieres prevenir o quieres tratar, ¿no? Entonces hay productos, por ejemplo, como la quinacea, que es una planta que se utiliza desde hace muchísimos años como a nivel preventivo y va bastante bien porque lo que hace es hacer que el sistema inmunológico se refuerce y pueda trabajar mejor, con lo cual se mantiene más alerta ante cualquier invasión externa, ¿no? Pues sí, como bien decías, lo mejor es tratar de hacer esa campaña, entre comillas, preventiva, que tenemos que hacer todos cuando viene esta etapa, pero claro, es que a veces están también de manera tan brusca porque nos ha pasado también en verano. Bueno, resulta que de día estamos pasando mucho calor y luego llega la tarde y nos coge esa brisa que te lo comentaba antes de empezar. A muchos les ha cogido la gripe, si no gripe, resfriado fuerte durante el verano. Sí, sí, sí. Suele pasar. Sí, por los cambios y también por los aires acondicionados, que como comentábamos, porque hace más calor que dentro de un comercio o en tu propia casa, que a lo mejor tienes ventilador, tienes aire acondicionado, y realmente los cilios bronquiales no tienen la capacidad de adaptarse tan rápido a esa temperatura y entonces es más fácil que puedas pillar cualquier cosita y es más fácil resfriarse. Entonces sí, claro, obviamente lo que hay que intentar hacer siempre es una prevención, pero cuando no se puede, pues entonces ya hay que ayudar al proceso. Sí, a veces no queda otro remedio. Bueno, pues vamos precisamente, ¿qué aspectos debemos de tener en cuenta? Lo primero que nos apuntas es a una alimentación equilibrada, siempre es muy importante para esto y para otras tantas cosas. En todo, realmente, o sea, ten en cuenta que cuanto más procesado es el alimento, más le exiges a tu cuerpo un trabajo extra para transformar todos esos alimentos en algo que pueda ser nutritivo para el cuerpo o no. Y el problema es también que la mayoría de las cosas o alimentos procesados tienen una alta concentración en azúcares. Como ya hemos hablado en otros momentos, pues el azúcar es uno de los productos más inflamatorios que hay. Entonces, si evitamos que nuestro cuerpo esté inflamado, en términos generales, pues también estamos evitando que nuestro sistema inmunológico tenga que hacer un sobreesfuerzo para trabajar o actuar ante esa inflamación. Entonces, los alimentos intentar que siempre sea lo más fresco posible. Hablamos de verduras, hablamos de ensaladas, hablamos de fruta, pescado, carne, o sea, intentar comer lo más limpia posible, lo más que se pueda. Bueno, lo apuntas luego en cuanto a la vitamina. En la alimentación tenemos muchos productos y es el cual el producto estrella, digamos, en esta época es la vitamina C. Claro, la vitamina C es importante. Que están algunos de estos alimentos. Eso es, el kiwi, las naranjas, aunque no tienen muchas, pero sí tienen. Pero podemos hacer todos los alimentos que son ricos en betacaroteno. O sea, los que hablamos que son de color rojo y naranja, pues son alimentos que también son muy ricos en vitamina C. Entonces, pues para eso son buenos aportarlos en nuestra dieta lo más que se pueda. Y no solo lo que tiene vitamina C, también lo que contiene zinc, por ejemplo, que ya hablaremos quizás un poquito más adelante de él. Entonces, los frutos secos también son muy ricos en zinc. Las semillas de calabaza son muy ricas en zinc. Entonces, todo, en definitiva, nos viene hablando de que la alimentación es la base para que nuestro sistema inmunológico esté en perfecto estado. Pero, como bien decías, intentar eliminar el azúcar es, digamos, algo que debemos tratar de evitar. Siempre, pero sobre todo, como bien decías, en esta época por su carácter inflamatorio. Sí, sí, sí. Y porque no somos conscientes mayormente, pero tenemos un consumo muy alto de azúcares. Nuestros abuelos creo que consumían sobre unos 15 gramos al día, que podía ser eso, un 15 gramos. Nosotros estamos consumiendo por el orden de unos 75 a 100 gramos de azúcar diario en todos los alimentos que consumimos. Entonces, estamos hablando que todo eso es pro-inflamatorio. Entonces, estamos haciendo que realmente nuestro organismo tenga que trabajar de una forma, siempre, estamos forzando la máquina, por decirlo de algún modo. Por ahí salían datos, ¿no? En estudios hay muchísimos sobre esto, sobre lo que, por ejemplo, creo que lo comentamos en alguno de los programas de hace algunos meses, cuando se decía que ya los propios niños acumulan más azúcar que casi la vida de un adulto de hace algunas décadas. Décadas, ¿no? Sí. O sea que es tremendo este aspecto. Otro aspecto importante, el ejercicio diario. Eso también nos refuerza también para esto. El ejercicio nos refuerza. Cuando hablamos de sistema inmunológico no estamos hablando solamente de evitar gripes o evitar resfriados, ¿no? Estamos hablando en general. O sea, nuestro sistema de defensa es el que nos va a permitir que nosotros mantengamos un buen estado de salud en general. Por lo tanto, si nosotros mantenemos, y no estamos hablando de ser un superatleta, estamos hablando de mantener un ejercicio diario de mínimo media horita, que tú ejercites tu cuerpo de una forma aeróbica, que oxígenes, que le des un poquito de flexibilidad a las articulaciones. O sea, todo eso permite que la sangre fluya mejor, que el oxígeno fluya mejor, que la linfa fluya mejor. Entonces, va enriqueciendo todo nuestro organismo. Entonces, el ejercicio es muy importante. Sobre todo en esta época cuando empieza... que nos cuesta más, ¿eh? Que nos cuesta más cuando viene esta época un poquito más fría. Todavía en estos meses no tanto, pero cuando llega meses como diciembre, enero y febrero, que son los más... Cuesta más salir y hacer algo de ejercicio. Aunque, como digo yo siempre, necesariamente no tienes que salir de casa a hacerlo, sino... Lo puedes hacer en el salón. Pon una manta, una toalla o algo en el suelo y hazte una serie de ejercicios, ¿no? Entonces, no necesariamente hay que salir, ¿no? Y no hacernos los remolones. Nos hacemos muchos los remolones a la hora de decir... Ah, es que ahora no tengo ganas, es que ahora no quiero. No, planteatelo como que es el mantenimiento de tu equipaje. Así es. El cuerpo al cual muchas veces nos olvidamos, ¿no? Que es nuestra principal herramienta. Sí, señor. Y no le digamos tiempo. Tiempo también para meditar a puntas, ¿no? La meditación también aquí nos puede ayudar. Sí, sí nos puede ayudar porque tener en cuenta que la meditación nos permite bajar nuestros niveles de cortisol. Tenemos un ritmo, como ya hemos hablado en otras ocasiones, que es muy frenético, de mucho estrés, de mucha tensión. Eso aumenta nuestros niveles de cortisol. Cuanto más cortisol tenemos en el cuerpo, también tenemos más inflamación, un poco a lo que estábamos hablando antes, ¿no? Entonces, es cuando tenemos... El cuerpo tiene que liberar cortisol cuando es estrictamente necesario, pero no constantemente. Porque ese cortisol que libera, de algún modo, nuestro cuerpo tiene que irlo guardando en algún sitio y lo va a ir guardando en los músculos o en tejidos. Y eso provoca inflamación realmente. Cuando meditamos, permitimos mantener nuestro sistema parasimpático más activo. Lo cual, eso hace que frene un poquito toda esa actividad de estar sobreexcitado. Así nos permite, pues, no mantener ese nivel de cortisol alto, sino más bien bajo, equilibrado y estar mejor. Y no solo también, yo siempre digo, no solo meditar te permite reducir el nivel de cortisol, también te permite sentirte mejor contigo mismo, te permite sentirte mejor con tu entorno, con la vida en general. Y si tú te sientes así, tu sistema inmunológico seguro que está bien, está mejor. Hay algunas actividades que concretamente para la meditación vienen bien, ¿no? Hay algunas sobre todo pilates, yoga... Sí, son... Puedes meditar, obviamente, haciéndolo. Lo que pasa es que ya eso es una meditación, lo que se llama una meditación más consciente, porque estás trabajando músculo, estás trabajando las articulaciones, entonces tienes que hacerlo de una forma más consciente. Yo siempre digo que la forma más sencilla de meditar, cuando la gente dice, eso es muy difícil, no tienes que ser un yogui de estos que se meten horas y horas. Cógete una, 10, 15 minutos, pones música suave en tu aparato de música, música relajante, tranquila, y simplemente céntrate en tu respiración. No es más. Centrándote en tu respiración haces que tu mente desconecte de todos esos factores que le estaban estresando. Dormir también bien y dormir lo suficiente. Muchas veces en este aspecto también hay algunos por ahí que dicen, yo necesito dormir. Y yo creo que luego está detrás casi de un montón de patologías que mucha gente padece. Sí, ten en cuenta que las horas de sueño, nuestro cuerpo realmente las utiliza para hacer una reparación en general de todo nuestro sistema. Entonces, si nosotros no le damos un sueño de calidad, nosotros tenemos picos de sueño. Entramos en diferentes ondas cerebrales donde nuestro cuerpo entra en un sueño profundo y ahí es donde empieza el estado de reparación. Hoy día lo que me encuentro es que hay muchísima gente que no logra llegar a ese sueño profundo. Les cuesta muchísimo llegar a ese sueño profundo. Bien sea por estrés, bien sea porque ya tienen una medicación que se lo impide de algún modo, muchas preocupaciones. La gente se lleva mucho las preocupaciones a la cama. Entonces, todo eso hace que el cerebro realmente no logre desconectar de ese estado de alerta. Y sí, se calma, se relaja, pero no entra a un estado profundo. Nuestro cuerpo necesita ese estado profundo y para eso hay que buscarle soluciones. Pues intentar no poner o utilizar aparatos con luz azul, como ya hemos hablado, televisor, tablet, ordenador, móvil. O sea, una horita antes de irte a la cama o algo así. ¿Por qué? Porque eso sobreactiva y no permite que la pineal genere melatonina para tú poder descansar. Y luego, pues, utilizar remedios que te puedan, que tú digas, bueno, pues yo leer un libro me permite relajarme. Porque leo dos líneas y me duermo. Pues perfecto, ese es tu somnífero, úsalo. Utilizar, pues, la naturaleza también tenemos como aceite esencial de lavanda o aceite esencial de azahar. Eso nos permite, pues, con un masajito pequeño a lo mejor en el cuello o incluso poniéndole un pequeño pañuelo y ponerlo en la almohada. Te permite que, al respirarlo, todo lo que es aromaterapia va directamente a nuestro cerebro. Entonces, lo induce a ese estado de relaje. Hablas también de masajes de forma regular. También nos ayuda. Sí, también, en cierto modo es como lo que estábamos hablando del ejercicio. O sea, necesitamos quitarle esa tensión que el cuerpo tiene de algún modo. Entonces, el masaje reactiva, moviliza, mueve todo lo que es el sistema linfático. El sistema linfático es, digamos, como el basurero de nuestro cuerpo. Es el que recoge todas las toxinas que nuestra sangre está depurando. Entonces, si nuestro sistema linfático está estancado y no logra limpiar esas toxinas, pues, obviamente, lo que no logras expulsar se acumulan en algún sitio. Entonces, para evitar eso, pues, los masajes nos vienen bastante bien. O sea, es algo que nos puede ayudar perfectamente. Limpiar el aire de casa, ¿cómo se hace esto? Porque limpiamos seguramente nuestras casas, pero es verdad que a veces es difícil de terminar de limpiar el ambiente. Sí, para eso, sobre todo, lo que podemos utilizar son los deshumidificadores. O si no tienes ningún deshumidificador en casa, un difusor, porque el otro es más específico para quitar la humedad, un difusor lo que te permite es poner un aceite esencial, y como puede ser de lavanda, que es muy antiséptica, o como puede ser de eucalipto, pino, limpian muchísimo el ambiente, todas las partículas del ambiente, con lo cual ya eso está atacando. Si hay algún pequeño virus o cualquier historia dando vueltas en el aire, pues, lo estamos limpiando. Está atacando y está limpiando. Si no tenemos ningún difusor a mano, pues, podemos hacer lo que hacíamos antiguamente, o hacían antiguamente nuestras madres. Y hierve agua y le pones un par de gotitas y lo vas poniendo, pues, por las habitaciones para tú limpiarlo. Va muy bien como preventivo, porque mantienes limpio y renovado el aire de casa, pero cuando también es muy bueno hacerlo cuando ya hay personas que tienen catarro o que tienen gripe, para evitar que se contagie con facilidad al resto de los que viven en casa. Lo que siempre he visto hacer en casa es hacerlo ya cuando uno tiene el catarro, respirar eso. Sí, es lo que te digo. Normalmente como preventivo lo hacemos muy poco. Lo hacemos cuando ya no puedes respirar y tú dices, necesito aire, necesito eucalipto, necesito algo para respirar, ¿no? Lo que te iba a decir, necesitamos eucalipto que muchas veces casi que nos quema, pero que nos abre, ¿no? Eso, efectivamente. Nos abre prácticamente todos los poros y cuando tenemos tantas dificultades para respirar y pasamos un episodio de este tipo. Entramos precisamente en el apartado de las diferentes vitaminas, también antes apuntabas zinc, hablas también de tomar multivitamínicos, antioxidantes y también vitamina D, la apuntabas aparte, no sé por qué concretamente. Sí, porque en la vitamina D hay muchos estudios que se han hecho recientemente donde se ha comprobado que ayuda a promover que nuestro sistema inmunológico esté en perfecto estado. Ten en cuenta que a lo mejor nosotros no somos tan conscientes porque pensamos, pero con el sol que nosotros tenemos, con el sol qué tal... Primero porque hay muchos sitios que no tienen la calidad del sol que nosotros tenemos. Aún así, nosotros tampoco utilizamos, digamos, el beneficio realmente que nos aporta el tener el sol. O sea, tomar baños de sol para tú metabolizar bien la vitamina D es súper importante y muy poca gente lo hace. ¿Por qué? Porque la mayoría de las veces se utilizan pantallas totales, protectores de no sé qué, protectores de no sé cuánto, con lo cual eso impide realmente que nuestra piel absorba y filtre y genere esa vitamina D que necesitamos para nuestro sistema inmunológico, entre otras cosas. Pero es verdad, claro, que debemos de hacerlo en unos momentos puntuales. Hablamos de... normalmente suele ser por la mañanita, el sol temprano y el tardío, ¿no? Que ya no quema, los rayos ya no están directamente, sino están de forma oblicua. Y hablamos de exposición de unos 20, 30 minutos como mucho. Pero, claro, somos tan cabezones que vamos siempre en horas centrales del día. Sí. Y ahí es complicado. Ahí uno se echa crema o se quema. Es lógico, ahí necesitas la protección, obviamente, obviamente, ¿no? Los multivitamínicos también son muy importantes, ¿no? Cada vez se usa más también para otra serie de aspectos, pero nos vienen bien en ocasiones, ¿no? Sí. Sobre todo cuando queremos afrontar al principio, digamos, de cada... dependiendo sobre todo de la estación y sobre todo cuando hablamos de otoño-invierno, que ahí se le exige más al sistema inmunológico, entonces necesitamos tener un aporte de micronutrientes que el cuerpo puede utilizar en cualquier momento, pues para... como combustible para poder alimentar el sistema inmunológico en este caso, que es lo que estamos hablando. Entonces, el hacer un aporte de multivitamínicos, antioxidantes, o incluso ya te vienen a veces combinados. Hay multivitamínicos con antioxidantes y minerales, o sea, ya te vienen combinados. Con lo cual tú dices, bueno, pues con una pastillita le estoy dando una dosis mínima de suplementación para mantener el estado de salud que tengo. Se trata de eso. ¿Ahí no traes concretamente o sí traes alguno de...? Concretamente me despisté y no traje ninguno. Además hay uno que es muy bueno, que a mí me gusta mucho, que es de Solaraí, que se llama Espectro, y es muy completo, por lo que te digo, porque contiene... es un multivitamínico, multimineral y antioxidante. Entonces te cubre bastante. Y este apartado que lo tenemos precisamente con las vitaminas. Antes apuntabas vitamina C, apuntabas también zinc, pero hay también otra serie de... Sí, una de las cosas también importantes para mantener nuestro sistema de defensa alta son los probióticos. No podemos olvidarnos de ellos. Entonces es muy importante, independientemente de que la persona esté tomando un antibiótico o no, es muy importante el aporte de probióticos para mantener las defensas altas. Se entiende o se ha estudiado que entre el 70% y el 90% en determinados casos del sistema inmunológico se encuentra en nuestro aparato digestivo, por las bacterias que contiene nuestro aparato digestivo. Por lo tanto, también de ahí, por eso la importancia de una alimentación sana y equilibrada también. Pero el tema de los probióticos es súper importante cuando tú quieres hacer un trabajo de fondo a nivel preventivo. Mantener tu flora equilibrada. Entonces eso es muy importante, no olvidarnos de eso. Cuando hablamos de vitamina C, pues estamos hablando también de puedes tener el ácido escórbico de toda la vida o puedes tenerla de una forma más natural que es como esta, que es el camu camu y la acerola, que simplemente son plantas donde son muy ricas en vitamina C y en antioxidantes. Entonces ahí ya tienes, vas a cubrir bastante. La equinácea, lo que apuntábamos antes, es la reina, es la que se utiliza, es la flor estrella que se utiliza cuando quieres hacer un estado preventivo y también cuando quieres reducir esa inflamación porque ya hay un estado gripal o de resfriado. Entonces también te va a ayudar y te va a permitir reducir esa inflamación. El sabuco o el sambucus nigra, que es como se le conoce también, va muy bien. Es una planta que se utiliza mucho. Esa creo que no te la traje, no te la traje, pero bueno, se utiliza muchísimo porque te permite reducir sobre todo la inflamación de todo lo que son bronquio, vías altas respiratorias, o sea, va bastante bien. Y personas que tienen tendencia a tener alergia funcionan muy bien porque descongestiona mucho y bastante rápido, es muy descongestionante. Y muchos más, ya hemos entrado en esta fase de, ya dejamos atrás la prevención y casi que, aunque algunos de estos productos que nos estás presentando, pues sirven para los dos casos, prevenir y ya en el momento de la curación, cuando no queda más remedio. Claro, una de las cosas que comentábamos antes, o sea, no sirven para los dos, pero ¿por qué? Porque dependiendo de si lo usas para prevenir, pues tomas una dosis determinada y si lo usas como tratamiento ya elevas un poquito más la dosis dependiendo del producto y del síntoma que tengas, claro, que tenga la persona. También otra de las cosas que se utiliza muchísimo es la jalea real. La jalea real la podemos utilizar porque es muy rica en vitaminas del grupo B, equilibra muchísimo el sistema nervioso, te vienen pues con todo lo que son antioxidantes también, muy ricas en zinc, que hablábamos antes que es muy antiinflamatorio también. La jalea real puede ser uno de los productos estrellas desde hacía muchísimo tiempo, podríamos decir, lleva toda la vida, ¿no? Yo creo que sí, yo creo que sí, yo creo que sí. Realmente todos los productos que genera la abeja en sí, la miel, el propoli, la jalea real, o sea, son productos que van muy bien para mejorar defensa y realmente porque aportan muchos micronutrientes y aminoácidos, vitaminas, minerales, o sea, aportan muchísimo que de una manera muy rápida le aporta al organismo más fortaleza. Un producto estrella que lleva muchísimo tiempo y la gente siempre ha tomado como referencia. Sí, sí, sí. Hoy día pues ya tenemos a la jalea real sola, que tú la puedes consumir la fresca que te viene sola, o la liofilizada que te viene también sola, o puedes utilizarla pues ya que te vienen combinadas como esta, que te viene combinada con dos Zetas, que es el reishi y el sitake, que también son inmunomoduladoras. Hablas creo que en el principio también perlas de ajo, que es otra... Sí, las perlas de ajo ahí las utilizamos más ya cuando ya hay un virus, o sea, cuando ya estamos en el proceso. Realmente las perlas de ajo, al igual que las de orégano, son... ayudan realmente cuando ya tienes el proceso catarrano, o sea, cuando ya tienes ese proceso de resfriado, de catarro, o estás en gripe, en ese estado gripal, sí ataca realmente, es antivírica y realmente sí ataca a todo lo que son todas esas bacterias que te provocan todo ese malestar de gripe y de sensación de todo, porque ahí se siente... la persona nos sentimos, vamos, doloridos, cansados, la cabeza no está, ¿vale? Pues en todo eso te ayuda bastante. No sé si algún... sí, algún producto más creo que te falta por hablar de ello, porque luego también apuntas a remedios que todos podemos hacer en casa, ¿no? Sí. Que hay muchísimos y ahora algunos de ellos apuntarán. Hay muchísimas cosas que podemos hacer en casa, ¿no? Pero siempre cuando hablamos a nivel... eso, a nivel preventivo, pues tienes a lo mejor un composorocho que te viene pues con equinacea, propóleo y tomillo. Entonces ya ahí estás dándole un buen impulso a todo lo que es el sistema inmunológico. Pero, vuelvo y repito, o sea, si ya tienes el catarro, lo que hacemos es aumentamos la dosis y lo podemos tomar porque también tiene ese efecto de reducir bastante el tiempo o el proceso que necesitamos, porque todo trastorno, toda enfermedad lleva un proceso. Entonces en este caso lo que vamos a buscar es que el proceso en vez de durarte pues una semana o una semana y media te dure dos días o tres días como mucho. Aunque es verdad que al final en muchas ocasiones casi que la semana y media no hay quien te la admite, ¿no? Claro. Pero sobre todo en... claro, en situaciones seguramente un poco más complicadas. Claro, pero eso va en relación también a cómo está tu sistema de defensa. Va en relación a cómo se sienten, cómo has estado hasta ese momento. Que si tú has estado bien y te sienten bien, pues lo vas a resolver en poco tiempo. Si realmente estás pachucho y hay otras cosas que están impidiendo que tu sistema de defensa esté al 100%, pues obviamente no lo resuelves en una semana. Necesitas más días. Seguro, seguro. Bueno, ¿algún producto más de los que traes a destacar? La perla de orégano porque considero que es muy importante. O sea, las perlas de orégano, el aceite esencial de orégano es uno de los aceites más... de los mejores, de los mejores que hay a nivel vírico. Y va bastante bien para matar cualquier virus y bacterias, ¿no? Sobre todo que tienen que ver con estados catarrales, que es lo que estamos ahora hablando. La historia es que a veces para tomarlo un aceite esencial es muy complicado. Porque son aceites que son muy fuertes de sabor y combinarlas a veces es muy difícil. Pero tenemos por suerte, hay ya laboratorios que tienen su perla ya cerrada, donde ya te viene el aceite esencial puro, pues combinado con un poquito de aceite de oliva. Y entonces es mucho más fácil de ingerir y más rápido. Es que tomarlo solo... Cuesta mucho, de verdad. Cuesta. Cuesta mucho. Nos gusta bien picadito y frito con algún tipo de comida, pero luego crudo es un poco complicado. El aceite esencial de orégano es muy complicado. Y, por ejemplo, a la hora de tratar hongos, por ejemplo, en las uñas, en los pies o en las manos, donde sea, el aceite de orégano esencial es muy bueno. Para mí es mejor incluso que el árbol del té. El efecto es muy rápido, muy rápido. Cuando lo usan puro. Sí, sí, sí. Pues mira, el orégano, que en este, de esa forma, es mucho más sencillo. Algo que está a veces en muchos acompañamientos de la comida. Lo que pasa es que me imagino que ahí de forma más... La concentración es más concentrada. Claro, porque hablamos del aceite esencial. Entonces ahí tenemos, del principio activo curativo de la planta, es mucho más concentrado. Entonces, claro, le estamos dando un chute al organismo que es importante y es bueno. Mira, este sí que no lo había escuchado. Vinagre de manzana, hablas que dos cucharadas en agua y equinacea puede ser... Sí, ya sobre todo cuando está el estado ya instalado, cuando la persona está con catarro o con resfriado, pues sí es importante el vinagre de manzana porque es muy detoxificante. Y el poner un vasito de agua, dos cucharadas de vinagre de manzana, a eso le puedes añadir una gota de equinacea y tomarlo varias veces al día. Mínimo de tres, cuatro veces al día. Cuando ya estás malo, vamos. Ahí va a ayudar mucho. ¿Por qué? Porque limpia todo lo que es el sistema linfático. Entonces ayuda al cuerpo a eliminar bastante toxinas. Cuanto antes eliminemos las toxinas que provoca el virus en nuestro cuerpo, mejor antes la recuperación. Y lo de limón y miel, ¿qué tanto se repite? Limón y miel... ¿A qué nos ayuda concretamente? Yo suelo repetirlo mucho en casa. Sobre todo garganta, sobre todo limón y miel van muy bien para la garganta. Cuando hay un malestar de garganta, que también se utiliza vinagre de manzana y miel. También. Y es bastante efectivo, o sea, es bastante bueno. Pero sobre todo nos ayuda a garganta. Ahí cuando ya estamos hablando de mucosidad o de pecho, pues ya tenemos que limón, miel y está bastante bien, pero podemos añadirle tomillo y orégano, también hace una especie de infusión y añadirle eso. ¿Verdad? Eso es lo notado. Sobre todo cuando tenemos ese dolor de garganta que casi no podemos ni tragar. Eso es. Suaviza mucho y realmente va recuperando todo el tejido, poquito a poco. Sopas de verdura o de pollo, ¿no? La sopita de toda vida. La sopita de toda vida. Para cualquier estado. Para cualquier estado. Pero de todas formas es igual. ¿Quién no ha estado en cama, ha estado con una gripe y deseando que tu madre tenga una sopa? O sea, es que es lo que quieres, ¿no? Sí, sí, sí. Realmente no solo es lo que quieres, sino porque tampoco tu cuerpo te permite comer mucho más. Mucho más. Pero sí también porque, y sobre todo los caldos, cuando hablamos de sopita de pollo, la sopa de pollo libera colágeno de los huesos del pollo. Eso permite que tenga una alta concentración en aminoácidos también. Entonces la recuperación de la persona es mucho más rápida porque le estamos dando un aporte de aminoácidos también bastante concentrado. Con lo cual eso es bastante bueno. Por eso la sopa de toda vida de pollo para recuperar cualquier cosa va genial. Ahí es muy importante. Y luego el tener una buena hidratación. O sea, es súper importante mantener una buena hidratación en el cuerpo. Hidratación para que todas esas toxinas o lo que tú estás tomando, cualquier complemento que estés tomando para actuar en ese estado, el cuerpo tenga la capacidad de poder eliminarlo bien. Y es lo que repiten siempre médicos y profesionales de diversos apartados. Siempre repiten lo mismo. Beber mucha agua en este tipo de procesos. Sí, sí, ayuda muchísimo. Ayuda muchísimo, ayuda muchísimo. Claro, es primordial. Bueno, pues son consejos para una época que todavía no ha llegado, pero que está por llegar. Pero bueno, podemos prevenir, podemos prevenir. Podemos prevenir, podemos prevenir. Y en eso nos vamos a poner las próximas semanas hasta que llegue esa etapa de cambiar definitivamente a estas etapas de otoño e invierno. A ver, Tiena, que ha sido un placer, como siempre, escucharte todo este tipo de consejos que en muchas ocasiones escuchamos, pero que valen la pena yo creo que incidir en algunos de ellos para que todos lo tengan en cuenta. Claro, a veces yo creo que si puedes recurrir a algo que sea sencillo y que es natural, porque todo esto el cuerpo lo asimila como un alimento. Entonces siempre es mucho más fácil de recuperarte y mantener el estado de salud, que es lo que necesitamos realmente. Pues si quieren recibir estos consejos de primera mano, ya saben, el volario Aguamar, en la calle Tomás Morales, número 6, ahí se encuentra. El volario de 9 a 1 y de 4 a 8. Pues ahí estará la audilina de todos los equipos. Ya saben ustedes, para poderles ayudar en muchos aspectos de estos que hemos estado hablando, que si se quieren dar un buen masaje, recibir la atención personal de cualquier tipo de cuestión de estas u otras. U otras, sí. Pues la audilina, muchísimas gracias. Gracias a ti. Y gracias como siempre por colaborar. Y nada, seguiremos hablando en próximas semanas de otra serie de aspectos. Ojalá que sea ya con el tiempo un poquito más suavecito, que ya tenemos ganas. Sí, ¿no? Que yo creo que también nos lo merecemos. Sí, sí, un poquito, un poquito de fresco. Muchísimas gracias, Lodinina. Muchas gracias a ti. Hasta otra próxima ocasión. Y a ustedes decirles, no se vayan, ¿eh? No se vayan. Espero les haya gustado este apartado, este primer apartado de nuestro programa esta semana. Hacemos un alto y a la vuelta otros temas. Aquí en Radio Televisión Mogam. Estamos en una de las aulas de las escuelas artísticas de Mogam, concretamente aquí en Mogam Casco. Hoy para hablar del comienzo inminente del curso 2018-2019 de las escuelas artísticas municipales. Y nos venimos aquí para hablar precisamente con, por un lado, la concejala dentro de esta área y también con el que va a ser el director en este curso. Los saludamos ya, por un lado Grimanesa Pérez, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, buenas tardes. Y por otro lado, Jorge Granados, ¿qué tal? Muy buenas. Muy bien, buenas tardes. Grimanesa, ya estamos. En pocos días se pone en marcha el nuevo curso que, sobre todo lo que se espera, me imagino por parte de ustedes, es volver a repetir que los alumnos, alumnas, vecinos, vecinos del municipio, pues vuelvan a apostar por las escuelas artísticas municipales. Bueno, sí, un año más, pues da comienzo el curso en nuestras escuelas y nada, la verdad que empezamos con mucha ilusión, como siempre, con muchas ganas y, bueno, pues este año contamos con un nuevo director que creemos que, bueno, que va a hacer un buen trabajo y que vamos a intentar que estas escuelas cada día tengan más alumnos y que a la gente le guste más y le interese más, les pique el gusanillo, pues por lo menos de acercarse a las escuelas y probar, aunque sea un instrumento, que como siempre les digo, que por probar no pasa nada, que a lo mejor, pues, un día u otro, por una sorpresa, pues, descubren su vocación o su afición. Hablábamos antes de comenzar esta entrevista con el que será el nuevo director y hablábamos precisamente de que las escuelas, la verdad es que en el boca a boca, en la calle, tienen buen cartel y esa es la realidad, se ha comprobado año tras año, sobre todo con las muestras de final de curso que la imagen está ahí, ¿no?, agarrotado prácticamente toda la jornada. Sí, la verdad que las últimas muestras, los últimos dos, tres años de las muestras de las escuelas artísticas municipales, la verdad que, sinceramente, se ha notado el cambio, creo que hemos avanzado mucho, creo que hemos ganado calidad, creo que los alumnos, pues, al nosotros querer mejorar la infraestructura, yo entiendo que se encuentran más arropados, también pueden hacer ensayos en el propio escenario donde van a actuar, y esas son piezas claves, y partes muy importantes, pues, de cualquier espectáculo, ya sea de música, de teatro, de danza, el poder trabajar todos juntos y el poder trabajar en el sitio, en el propio sitio donde luego vas a hacer el espectáculo, es una parte muy importante de las artes escénicas, y yo creo que eso le ayuda muchísimo a los alumnos, que también se sienten, pues, como que se sienten arropados y se sienten, por decirlo de alguna forma, pues, mira, pues sí, les preocupa que yo me encuentre bien encima de un escenario, pues, para yo demostrar lo que estoy aprendiendo en las escuelas. Jorge, es tu segundo año aquí en Mogán, y vas a ser director, aunque hay que decir, hemos hablado un poquito contigo antes de empezar, que ya tienes experiencia un poco sobre lo que es la dirección de una escuela, y que no te va a coger esto de nueva, ¿no? No, de nuevo, hombre, de nuevo dentro del municipio, ¿no? Porque al final yo donde he ejercido, que era terrorante, ya era profesor del servicio, conocía bastante del servicio, este lo conozco de un año, hay cosas que todavía estoy llegando, hay nombres que me cuentan, háblate con no sé quién para esto, y estoy ahí pescando, pero sí, es verdad que sí, muy contento, ilusionado, en continuar el proyecto que ya existía, ¿no? Porque al final ya tenía un camino marcado, estamos trabajando en ese mismo camino, para que la calidad sea mejor, y los alumnos puedan llegar a estudiar más tiempo dentro de la propia escuela, antes de irse fuera del municipio a estudiar a nivel profesional ya un conservatorio superior, unas escuelas artísticas de teatro, o irse fuera, porque por desgracia en Canarias no tenemos enseñanzas dancísticas que no hay aquí titulación, ¿no? Y estamos en ese camino, ¿no? La verdad que estamos contentos y luyendo por el proyecto. Bueno, desde tu llegada, ¿qué te han parecido las escuelas en nuestro municipio? Sí, hombre, todo al final, como en la isla, cada municipio tiene su idiosincrasia, y Mogán tiene la suya, ¿no? Yo vengo de una zona totalmente distinta, donde la gente es distinta también, no es que sean ni mejores, ni porque son distintos, ¿no? Todo ello influye, el clima, la forma de vida y tal. Hombre, tiene una pauta muy marcada, sobre todo en la parte musical, el sur siempre se ha caracterizado por la parte moderna, aquí está muy marcada la parte moderna, y quizás hay que luchar más por la parte clásica, a nivel musical a lo que me refiero, y en cambio en danza, pues mira, están todas las variantes bien, y el teatro yo creo que es uno de los pilares de la escuela, realmente, ¿no? Y hay que luchar por unificar y que todas las partes conozcan todas las partes, porque al final el artista completo es el que conoce de danza, de teatro y de música, creo yo. Yo creo en un conjunto artístico en su globalidad, ¿no? Hay muchas escuelas que no, normalmente las escuelas trabajan por música, está la danza y el teatro, pero yo creo que no, la importancia a las tres ramas, y caminar con las tres patitas y trabajar en eso. Y aquí, esta vivencia la hay, hay un apoyo brutal del ayuntamiento, que a mí me ha sorprendido, la verdad, en comparación con otros ayuntamientos, y no es por crítica a nadie, pero es así. Y eso también es favorable, porque al haber apoyo municipal, el servicio tiene todo lo que necesita para poder trabajar y funcionar. Lo que hablaba Grimanesa antes sobre las infraestructuras, es un pueblo que no tiene ahora mismo, a día de hoy, lo tendrá, pero no lo tiene a día de hoy, un teatro, pero no, yo no noté la carencia del teatro el año pasado como profesor, es decir, pocos municipios montan un escenario como se monta en este municipio para realizar todo el tipo de actividades que se hacen, prácticamente tienes un teatro de verdad en la calle, y eso, oye, eso es fuerte, no es fácil, yo lo que toco por ahí, no te lo encuentras en todos los pueblos, es bastante importante. Bueno, se habla bien de todos los servicios, Grimanesa, al final lo que dice Jorge, que todos los servicios se ponen y se dan de la mano para, como bien dice, no tenemos esa infraestructura, pero la creamos, somos capaces de crear. Sí, la verdad que somos capaces de crearla, y además creemos que tenemos el deber de crearla, porque precisamente, algo que comentaba Jorge, la unión de las tres disciplinas, yo creo también en eso, creo que el artista completo es el que tiene un poquito de cada, y una parte de la demostración de esas palabras, pues es por ejemplo un espectáculo que se hace en las muestras final de curso de las escuelas, cuando se hace un espectáculo grande con todas las disciplinas, entonces que se ve teatro, se ve la danza y se ve la música, y a grandes rasgos y en ese pequeño espectáculo, o grande espectáculo, donde intentamos demostrar que sí, que se puede hacer la unión de las tres disciplinas y que podemos ir trabajando siempre de la mano todos conjuntamente. Infraestructura, seguiremos montando y seguiremos mejorando. Jorge, ¿alguna novedad con algo nuevo? O sea, vuelvo a apostar que digamos por lo que sería... Hombre, estamos luchando, estamos luchando por que la cantera entre, ¿no? Sobre todo en el área de la danza, en Mogán este año como cosa nueva se ha recuperado tener danza, en edades tempranas, entre 4 y 15 años, me parece que haya ido grupito, y también estamos intentando incorporar la danza tradicional en las sedes de Alguñeguín y aquí en Mogán, que no las hay a día de hoy, estamos en esa lucha y sí, siempre al final lo que le va a dar vida y futuro a esta escuela es la cantera, y hay que trabajar, así que en verdad un llamamiento a todos los que quieran, estamos abiertos ahí para niños, como dije ayer en uno de los colegios del municipio, para niños de todas las edades, de 4 años hasta los niños de 80 también, ¿no? A trabajar y a pasarlo bien y a conocer y a hacer piña y que al final es lo más importante, al final la enseñanza no se aprecia sin la parte social, al final uno va a los sitios porque está a gusto con las personas, ¿no? Pues al final eso es lo que funciona. Ya. En cuanto a los datos, en torno a 700 han sido los que en los últimos años, ¿no? Han estado entre las dos sedes en Grimanesa, esos son más o menos los datos que se tienen de cursos anteriores, ¿no? Sí, si mal no recuerdo y la memoria no me falla, unos 550 o 600 matriculados y el resto de alumnos pues son de los que no están matriculados, pero son los grupos a los que los profesores de las escuelas les ofrecen servicios, como pueden ser los grupos de folclore, etc. Y también los sumamos como alumnos que no están matriculados ni te pagan, pero que consideramos que forman parte de lo que es la familia de las escuelas artísticas municipales, dado que comparten profesores, comparten actividades con los alumnos, etc. Jorge, ¿cómo van los datos? ¿Cómo van estas semanas, que es una semana de captación quizás de nuevo, y otros tantos que continúan, ¿no? No, bien. Prácticamente los del año pasado cuentan también para este año. Sí, estamos contentos y te digo, un poco ahora luchando por las nuevas creaciones, por ejemplo, bueno, aquí en Bogán ya está lleno de danza, los dos grupos de danza que se han creado están, porque están full, me parece que en el segundo grupo quedan tres, cuatro plazas, te lo digo así en memoria ahora mismo, ¿no? Y haciendo captación de folclore en los colegios ahora mismo, y también queremos, si podemos en el futuro, hacer captación de batucadas, alumnos de percusión y un poco de todo, ¿no? A ver si conseguimos que algunas asignaturas que no estén bien, no estén igual que otras, pues vaya creciendo. A veces siempre hay más gusto por unas que por otras asignaturas, al final depende del gusto del niño o del padre o del padre del niño o del abuelo, etc. El equipo de trabajo ya está formado también, ¿no? Que eso es muy importante y donde también, pues, está también ahí en esa parte en la que está el comienzo del curso. Sí, sí, el equipo de trabajo ya está formado, estamos trabajando hace una semana ya todos juntos y muy contentos, hemos mirado sobre todo sus currículos y aparte también su calidad humana, porque al final es importante que haya un buen equipo, lo que hablaba antes, ¿no? Es personal. Si la parte social funciona, la parte laboral va a funcionar. Entonces tiene que haber un equipo de gente con ganas a trabajar y creo que lo hay, y funcionará y caminará en las condiciones que tiene que ser para que el servicio sea de la mayor calidad posible. Primero, si a todos estos días lo estamos repitiendo, la información y sobre todo para realizar esa inscripción en horario de tarde de 4 a 9, si no me equivoco, en las dos sedes. Sí, en ambas sedes, efectivamente, sí. Ahí les dan toda esa información y nada, el proceso es el habitual, sencillo, ¿no? Sí, y luego lo de siempre, si por la mañana llamasen al ayuntamiento de Mogán, pues ya se les derivaría el teléfono y un poco la información, pues, para que por la tarde se pongan en contacto con las personas encargadas de realizar las inscripciones y de explicar toda la mecánica. El lunes arrasca todo, ¿no? El lunes empieza la carrera. La carrera que se alargará hasta finales de mayo, ¿no? Sí, junio, junio. Junio, junio. Finales de junio. Mayo porque estamos con las muestras y llegamos con las muestras, pero seguimos con las clases y algunas audiciones hasta el 23, 24, 25 de junio estamos ahí. Bueno, meses de mucho trabajo, meses también de muchas actuaciones y de seguramente muchas actividades en las cuales, como es habitual, que no se ha participado en las escuelas artísticas de Mogán. Sí, claro, nosotros desde que estamos gobernando siempre hemos pensado que mejor que implicar a todos los vecinos y vecinas que puedan en todas las actividades municipales. También es cierto que yo soy de la opinión de que prefiero poco bien hecho que mucho y a lo loco, pero sí, sí, seguirán participando en lo que han venido participando en estos años. Bueno, si quieren añadir algo más, si acaso invitar a los que nos ven y nos escuchan, ¿no? A que se acerquen a las escuelas. Sí. Lo que ya dijimos antes, ¿no? Acérquense que ahí estamos disponibles para lo que quieren. Que prueben, que prueben, que hay muchísima gente que a lo mejor le gusta tocar el piano o diría yo, a mí me encantaría tocar el piano, pero nunca se ha sentado delante de un piano. Todo es probar. Aunque sea una vez, vete una vez y pruébalo. No se les va a cobrar una matrícula ni nada. El simple hecho de probar siempre lo digo también con la Universidad Popular. Por lo menos prueba una vez y después, si te gusta, lo intentas. Y pagas un mes. Y si no, cambias de instrumento. El caso es estar ocupado, estar en activo. Y como bien decía Jorge Granado, la socialización es lo que siempre al final nos saca de la rutina, de nuestros problemas y a veces, muchas veces, lo que nos hace ser felices. Entonces, pues, que se animen, que vengan a probar. Pues muchísimas gracias a los dos y suerte para el curso, Jorge. Gracias a ustedes. Pues, ya lo saben, el próximo lunes, 1 de octubre, comienza el nuevo curso en las escuelas artísticas municipales. Y lo dicho, toda la información la tienen en las dos sedes, en horario de tarde de 4 a 9 y los teléfonos habituales de cada una de estas sedes. Así que, animarse a participar. Nosotros también seguramente que participaremos junto a ellos durante todo el curso. Muchísimas gracias y aquí continuamos. ¡Vengan el día! ¡No se vayan! Y no podíamos acabar nuestro programa durante esta semana sin hablar también de deporte. Porque, como ya les comentábamos en el sumario, esta semana vamos a tener un evento deportivo aquí en el municipio, terminando este noveno mes del año y encarando, por cierto, ya la última fase de este año 2018 en el que próximamente vendremos también a hablar aquí de otros eventos deportivos. Concretamente vamos a hablar de la segunda edición del Enduro de Arguineguín, que organiza el club Balsevay, que cuenta con el apoyo del Ayuntamiento de Mogán y que ha salido también adelante con el apoyo de los pilotos del municipio que van a estar sin lugar a dudas también este sábado frente al Instituto de Arguineguín. Para hablar de la prueba, saludamos primeramente al concejal de deportes del Ayuntamiento de Mogán, Luis Becerra, ¿qué tal? Muy buenas. Buenos días, Alejandro, buenos días a todos. Bienvenido. Y por otro lado también saludamos al presidente del club organizador, Pedro Peñate, ¿qué tal? Muy buenas. Buenos días. Hoy tenemos doble Pedro porque al ladito tenemos a Pedro Vega, el piloto del municipio. Pedro, ¿qué tal? Muy buenas. Bueno, gracias a los tres por venir aquí hoy para presentar esta segunda edición, Pedro, del Enduro de Arguineguín, que dejó muy buen sabor de boca el pasado año y que no podíamos dejar a la gente sin la segunda edición. Hombre, la verdad es que sí. Nosotros antes que nada agradecemos siempre al Ayuntamiento y al equipo de trabajo porque al fin y al cabo desde el motoclub en Telde, en la zona Radio Acción Nuestra y Valsequillo, donde somos nuestros eventos. Un poco a petición del equipo de los pilotos aquí del municipio de Mogán y en este caso el Enduro de Arguineguín ha salido adelante un año más pues gracias a un poco a la labor que ellos hacen. Está claro que tenés aquí un terreno espectacular para el tema del Enduro. De todas formas, como puedo resaltar siempre, es la parte de la prueba de la subida de Imposible que es la que ya cada año más se están preparando algunos pilotos, no ya tanto para el Enduro, sino para preparar ya alguna moto que realmente lleva otras características, pero por ahora estamos subiendo con la misma moto que se participa. Y bueno, la verdad es que el buen ambiente que ya generó el año pasado este evento, el espectáculo que se montó en esa tarde del sábado, fue muy atractivo y emotivo. Bueno, esperemos que dure muchos años más porque estamos todos con mucha ilusión, que con el apoyo del ayuntamiento y el equipo de trabajo de este colectivo motero de aquí del sur de la isla, pues podamos seguir adelante. Ahora hablaremos de la subida de Imposible, de los horarios, de los pilotos, de esas inscripciones que todavía siguen abiertas, Luis. Bueno, un evento que el pasado año ya valorábamos por más novedades, ¿no? Siempre la variedad es lo que últimamente Mogán ha ganado y bueno, sale adelante una vez más con el amigo Pedro Peñate, pero también con la gente de aquí del municipio que ha puesto mucho empeño en que esto sea una realidad. Sí, hasta hace un par de años el único evento del motor que había en el calendario de eventos era la clásica de Mogán, que siempre se celebra a final de mes de enero y ya el año pasado pues introducimos lo que es este encuentro de motocross enduro y además tuvimos también la suerte de que el Rally de Más Palomas pues tuviera uno de sus tramos, el que conlleva concretamente desde el traguillo hasta la aldea. Todos sabemos que el deporte del motor es siempre llamativo, a los niños les encanta siempre donde hay olor a gasolina pues ir a olisquear, a oler y a escuchar el ruido del motor, ya sea de coches y motos, en este caso hablamos del motocross y la verdad que el año pasado congregó a bastante público, asistente para presenciar el espectáculo que estaban dando cada uno de los pilotos y entre ellos pues nuestros pilotos moganeros, la presencia de Pedro, Junior, en este caso Joshua no pudo estar por lesión pero sí lo tendremos en esta segunda edición pues hará que la gente de nuestro pueblo de Argineguín y el resto del municipio de Mogán se den cita delante del terreno del Instituto de Argineguín para presenciar este espectáculo. Bueno, el Ayuntamiento de Mogán siempre de la mano con los organizadores, vienen por cierto de nada, de los últimos detalles del tema de seguridad, todo previsto como bien comentaba, frente al Instituto y bueno, pedimos a todos también esa colaboración para el buen desarrollo del evento. Sí, como no puede ser de otra manera, la seguridad es la prioridad ante todo, hace concretamente dos horitas acabamos de tener la Junta de Seguridad y luego pues desde el Ayuntamiento ofreciendo todo lo que está de nuestra mano para el mejor desarrollo del evento. Normalmente este tipo de pruebas al contar con obstáculos pues requieren también de ciertos trabajos con maquinaria, tractor, necesitamos camión grúa, necesitamos también pues que pase el camión con la guba para posteriormente, antes de la prueba, pues regar todo lo que es el terreno y todos esos servicios pues los facilitamos al organizador para que puedan desarrollar lo que es el circuito, el diseño del circuito y que luego pues esté hecho de la mejor forma posible y que también pues le cause algún que otro trago a los pilotos. Que es lo que el año pasado dejaba ese buen sabor de boca. Pedro, como piloto de aquí del municipio, que por cierto también te agradecemos que estés aquí, te hemos sacado casi del trabajo para que vengas por aquí también a hablarnos un poquito de lo que para ustedes es, yo creo que una ilusión más, ¿no? Están todo el año por ahí, tú que eres muy polifacético en muchas áreas pero bueno, tener esta prueba aquí yo creo que es para estar contento. Hombre, para mí imagínate, en el pueblo donde uno se ha criado es tener todos los compañeros, encima este municipio que estamos rodeados de gente que nos encanta lo que es el motor, ¿no? No sé por qué, pero este municipio con mucha gente con el tema de los rallies, de las motos, nos encanta. Entonces pues imagínate, aquí estamos todos unidos, ¿no? Bueno, el año pasado me recuerdo que llegamos a ir un poquito, no del todo físicamente como tú y te hubiese gustado, este año llegas un poquito mejor, me imagino. No, este año estoy peor todavía. Exacto. Sí, sí, pues salí del agua la semana pasada, llevo una gripe toda la semana a ver si me intento recuperar de aquí al sábado. Pero bueno, lo importante es estar ahí, participar y estar con toda la gente y hacer lo que se pueda, que es así, las carreras son así. Mira, yo creía que ibas a llegar mejor por eso de que estabas en motonáutica y la motonáutica también hay que estar muy bien físicamente. Pero estará el método de la gripe, siempre hay una excusa. Bueno, pues ahí estará. Pedro, con unas inscripciones, Pedro Peñate, que todavía no se han cerrado y que van por buen camino. Sí, hombre. Esa prueba, por cierto, que no lo hemos dicho, validera para el campeonato de Canarias. Sí, es importante, hombre, que resaltar importante, pues tenemos la actual campeona de España de la temporada pasada, Miguel de la Rosa, que estará ahí con nosotros, piloto de Tenerife, piloto que está en nuestro club deportivo, en nuestra escuela, en la escuela que tenemos en Tel desde hace ya seis años. Y cada vez más estamos consiguiendo que haya una buena participación. Esperamos en torno a los campeonatos de Canarias, en la categoría máximo, unos 20, 30 pilotos aproximadamente, que ya en nuestro nivel, ten en cuenta que niveles campeonatos de España están corriendo a lo mejor 100 pilotos. Campeonatos de España, aquí en Canarias, que hemos hecho carrera con 15 pilotos, con 10, con 12. Pero, hombre, ahora mismo hay mucha ilusión, muchas ganas, y la verdad es que solo nosotros de la escuela somos 7, 8. Creo que los que vienen ya, esos niños que hemos cogido desde hace ya cuatro o cinco años, que los hemos ido preparando poquito a poco para que ya tengan sus primeras carreritas. Es un espectáculo verlos, que les invito a todos que se acerquen, por la verdad que los chiquillos ven la gana, es con la ilusión que se preparan esta carrera, y bueno, sobre todo los pilotos canarios, cada vez vemos que salen cada vez más, y logramos que, a veces nos faltan circuitos y espacios para poder entrenar más, pero la cantera se está demostrando cada vez más, que tenemos muy buen material aquí para potenciar esta disciplina, y de ahí que vayan a conseguir una buena participación cada vez más, si es posible. Yo creo que entonces estaríamos subiendo la participación del año pasado, ¿no?, si se acerca a la cantera. Sí, tenemos que esperar que un poco que terminen, porque realmente en el día de hoy y mañana se cierran por la Federación Canaria, que es donde realmente hacemos todo el tema de inscripciones y demás, y a raíz de ahí la federación ya nos pasa al club, pues todo el tema de la reglamentación que nos piden también que tenemos que cumplimentar, y estamos en esas cifras aproximadamente. El evento se senta sobre todo a partir del mediodía hacia la tarde, pero es verdad que desde por la mañana va a haber movimiento, porque ahí van a estar la escuela KTM, y luego en el impasse entre la primera y segunda manga va a ser la exhibición de los más pequeños. No, este año, la parte de la escuela realmente, por falta de estructura un poquillo, trabajamos un poquito por la mañana, pero realmente los niños ya nos hacen lo que es la exhibición, ya lo que hacen realmente es competición. El año pasado lo intentamos y fue un poquito, ya los padres nos lo demandaban, ya querían, es que era como el premio, y si están entrando todo el año, ni carrera, entonces ya este año, de una forma un poco, porque surgió a principios de año, la Federación Canaria no reconoce el campeonato infantil de Enduro. En España hace tres años que se hace, y ya también estamos en la Federación Canaria como asambleario, y parte de la estructura y desarrollo después de todo el programa de todo el año, vamos a proponerlo para 2019, que sea el campeonato de Canaria es también infantil, por lo tanto, los niños ya este año están corriendo, que no hay un campeonato infantil declarado o presentado, pero se está haciendo dentro de la categoría para que no sea tan solo que los niños hagan la exhibición, porque ya nos parece un poquito, hombre, como juega a otro de disciplinas deportivas, que está toda la semana entrenando para competir el fin de semana. Es un aliciente que es súper bonito. Nosotros dentro de la disciplina, como deporte, lo vendemos así realmente, lo comentamos, para que los niños se motiven y cojan esa habilidad, porque montar en moto, como digo yo, aprenderse va a la autoescuela. Lo nuestro es una disciplina deportiva, que juegas mucho con tu peso, el tacto de freno, de embrague, pues bueno, igual todo el conjunto que lleva lo que es una disciplina dentro de un deporte regulado y bien organizado. Y bueno, esperamos que sí, que va a ser un poco más o menos en ese criterio como es presentado también en el cartel. Entonces tú ya veías un especial de Mar Márquez que empezaba en la tierra y que entrenaba en la tierra para luego competir en los grandes circuitos. Y actualmente muchos pilotos, como bueno, la última lesión de Valentino Rossi fue en la tierra, lógicamente, porque la tierra es donde coges las manos realmente. Tienes mucha habilidad y muchas cargas de peso, tacto de embrague, de gas, la marcha adecuada, un fin de cosas, presiones, suspensiones, bueno, es un sinfín de aprender. Los horarios, 3 y 5 de la tarde entonces, ¿no? Primera y segunda manga será cuando se celebre cuando esté el espectáculo. Y lo que decías, la subida imposible, esa subida que el año pasado también con creó mucha gente ahí, mucha expectación y que los pilotos lo intentaron una y otra vez. Este año cambió un poquito y me decías que con más dificultad incluso. Claro, porque la subida es imposible y el año pasado subieron 3 de 20. O sea, puede ser, es imposible. Tiene que ser horrible. Entonces, hemos cambiado como unos 40 metros más a la izquierda, más pegado a la cooperativa de taxi, donde hemos hecho ayunas escanillos, pero ya que este año se vea un poquito. Difícil este año que suba, ¿no? Vamos a ver, esperemos. Es muy técnico y vas con inercia. El terreno está pues con las piedritas sueltas y demás. Yo creo que lo bonito que nos encantó en su momento cuando hablamos con el equipo de aquí de Arguineguín, cuando hacíamos el trazado por la derecha, por la izquierda, las piedras, los obstáculos, era la parte que de repente miramos para la montaña y claro, nos encontramos el sitio perfecto. Porque realmente es un espectáculo, es algo que no tiene, no es una competición más que el que suba o no suba. Pero es un reto, es algo que invitamos a esos piedritas en un futuro que realmente se haga como una segunda competición en el mismo día, que es esta subida imposible, porque ahí no tiene a lo mejor la física que tiene para la disciplina del enduro, pero bueno, como quien dice, 20 segundos de amnés, hace cualquiera. Te agarra la moto y a ver quién llega más lejos. Entonces hay disciplinas, como todas las disciplinas. Entonces en este caso creo que en esa zona tienes un sitio espectacular, súper bonito y bueno, este año intentaremos vestirlo un poquito más, una cintita y tal. Este año ya fue el primer a tomar de contacto y lo bueno que este año, pues los pilotos están demandando, están hablando del hecho de a ver quién llega, a ver quién sube. Y bueno, ya no, nunca se ha hecho ningún lado. No, no, no. Es la primera vez que estás aquí en la isla. Es que tú vas a hacer una prueba de esta, necesitas una serie de requisitos y ahí los tienes. Ahí tienes la cartera al lado, tienes una rampa de verdad. Yo por ejemplo, en el Sonatel no hay, no existen. Y vas a muchos circuitos donde hacer la carrera no lo tienes, o tienes que ir tronciendo, no cabe. Estamos empezando a crecer en una disciplina nueva en Canarias, aquí en Mogán, como esta que lleva años existiendo en el mundo. Bueno, Francia es la pionera prácticamente, bueno, y Estados Unidos, pero así son realmente burradas, porque son arragaciones de los basculantes, motos que miden en torno a unos 60, unos 70 metros, dos metros y medio. Y vas a la rodilla atrás para que no se levanten y tal. Es un espectáculo, ni más ni menos. Ya. Bueno, mientras no no te arrollemos urbanísticamente por ahí, vamos a tener ese circuito, ¿no? Mientras no. Pero bueno, lo cierto es que tenemos todas las condiciones y que hay que aprovecharlas. Hay proyectos de futuro que no hay que adelantar lugar y demás, pero sí de buscar algún sitio donde pueda haber algo permanente, no del climber, pero sí un circuito que aglomere diferentes disciplinas del motor, donde además intentemos no molestar a la ciudadanía, a los vecinos, ni tanto como ruido, ni por la elevación de tierra y demás, y que puede ser factible, pero que hay que trabajar y ver la viabilidad de poder tener un circuito permanente. Oye, Pedro, que me han dicho por ahí antes de empezar que incluso este año te vas a ir al Campeonato de España de Enduro también, del motocross. El jueves salgo ya para Barcelona, a Tosa de Mar, vamos a ir a una prueba del Campeonato de España a ver qué pasa. Voy a salir entrenadito así del sábado, pues estaré bien. Espero que de aquí ya me... ¿Pero cuándo vas a parar tú? Cuando ya las fuerzas no te den. Cuando me jubile. Bueno, cuando te jubile tampoco, porque ahí vas a tener más tiempo. Ese es el problema, que no lo sabemos. Bueno, en fin, que te vas a hacer una pequeña prueba aquí para luego competir, que esos son otros niveles, muchas más motos, mucha más experiencia por parte de muchos pilotos, Pedro, que bueno, que no nada tiene que ver. También es verdad que la movilidad en tierras peninsulares siempre es lo que marca un poco la diferencia de los campeonatos ahí, nada tiene que ver aquí a la península, donde vienen pilotos casi de todo sitio, incluso ustedes de todo Europa. Sí, ten en cuenta, nosotros realmente el enduro que hacemos en Canarias es un cross country, se denomina más como un trazado de unos 3, 4, 5 kilómetros y un tiempo. En los campeonatos de España de enduro existe la similidad del cross country, pero en este caso el enduro en sí son como los rallies, que es así que conocemos todos aquí, son tramos especiales que vas no solo conduciendo, vas trabajando continuamente con los números, porque tienes un tiempo para llegar al siguiente control. y como buenos profesionales que somos de la Federación Española, te ponen 13 minutos 50, a eso le restas o le sumas el tiempo de llegada, lo cual vas conduciendo, sumando, restando, es muy divertido, me gusta porque las horas se te pasan volando, te hablo de un campeonato de España de enduro, está una media de 6, 7 horas, sin parar, cuando sales allí, es súper divertido, yo tuve la suerte de participar en varias ediciones durante casi 12 o 13 años, campeonato de España de enduro, y era una disciplina que casi me tuve desenganchado porque al final estabas todo el día pensando en irte a competir porque es muy decalculador, no es correr por correr simplemente, las especiales corren, pero había tantas cosas que a lo mejor llega una especial y de repente hace un tiempazo, después no sabía, sumó los restos y penalizaba. Sí, parece un poco como las clásicas, que es todo por regularidad, tienes que llegar al momento exacto. Tienes que correr en el circuito, en el tramo especial, pero si no sumes y restas bien cuando llegas a los controles horarios, penalizas, no vale para nada lo que has corrido en el circuito, si la moto penaliza 3 segundos, vale para penalizar 3 segundos que penalizar 40 segundos tarde que se equivalen a los tiempos reales de la especial, entonces al final es bonito, es muy divertido. No va a ser un motor de moto, ¿no? No, no, no lo de aquí, lo que hacemos en el cross-compte, aquí hay una salida, venga, dar vuelta, hay que controlar muchas más, tienes que ir buscando las señales, está marcada una normativa que es a nivel mundial donde hay una flecha específica que determina el camino según hay muchas cosillas, bueno, podemos estar todo el día hablando de esto, que son señales rojas y azules y primera vuelta roja, la segunda azul, cuando vas compitiendo vas sumando, restando y sí, primera vuelta segunda, era rojo, azul y al final, bueno, te obliga a estar muy concentrado, a mí me encanta por eso, porque no es tan solo la agilidad y la destreza que tienes que tener, sino que te lleva todo el día activo, es como el ride, vas todo el día navegando, Robo, brújula, los cap, waypoint, vas metiéndote en un montón de cosillas y es la parte que para mí como piloto siempre me ha encantado porque no es el que vas con el copiloto al lado, tú te lo dices, tú te lo comes, a mí te lo tienes que hacer todo tú. Hablábamos antes de número de pilotos, de cabezas, digamos que podamos destacar, de pilotos que van a estar aquí, que están compitiendo en el campeonato de Canarias. Hombre, a nivel Gran Canarias está claro que ahora mismo pues entre Pedro, Yoso ha estado lesionado este año y Junior son un poco los pilotos que ahora mismo están ahí en el candelero y Miguel de la Rosa, bueno, tiene un nivel que está activo todo el año en el campeonato de España, a ver si logramos que Pedro se anime para el año que viene, un poco parte de la idea sería esa, que el año que viene podríamos estar en el campeonato de España porque realmente es donde coge el nivel, aquí grabando, aquí por mucho que creamos el nivel lo coge allá y realmente aquí disfruta, ese es el evento que podemos hacer, en un futuro trabajando con el ayuntamiento podríamos hacer un enduro como tal cual con sus controles horarios, con sus bucles, con sus tramos especiales como estamos hablando porque aquí sí hay espacio donde se puede hacer realmente, de entrada estamos conservando y cuidando lo que tenemos ahora mismo que es un pequeño circuito simplemente y está claro que sí, que hombre, como candidato y ahora mismo Isaac Melián, Miguel de la Rosa, Junio, muchos pilotos punteros. Bueno, la pena fue lo odioso, que tuvo esa oportunidad del campeonato de España y físicamente no pudo continuar. y la verdad es que fue un mal paso, además la falta, hay que hacer un poquito, yo creo que ahora está Pedro con la ilusión de tener un club deportivo de España y pues apoyamos siempre a los pilotos que salen de aquí de nuestra escuela y de nuestra parte deportiva y realmente lo que hay que hacer es una toma de contacto y decir, bueno, voy, he ido, lo he tanteado porque es muy diferente. Todavía cuando vaya, él cree que es una cosa, como te ves ahí en el miollo, cinco de la mañana entrando a Parque Cerrado, siete, según los horarios que vamos a organización porque hay tramos de enlaces, muchas historias y verte en carreo en tantas horas, yo cuando llegue diré, bueno, ¿me quiero hacer un campeonato de España o no me lo quiero hacer? Porque hay que ir a tocar primero un poquito el tema y la verdad es que espero que, bueno, que le vaya bien este año y que tenga la suerte de disfrutar. Dos semanas que vienen, está el jueves y después dos semanas siguientes estamos en Cuenca otra vez en la siguiente prueba. Y vamos a hacer estas dos a ver qué pasa y ya les diré ya. Ya. Bueno, solo queda animar a todos los que nos ven y los escuchan a que este sábado apoyen este evento, Luis, que esté la gente ahí de primera hora de la tarde, que almuercen temprano y se marchen hacia el Instituto de Alguienín. Sí, o que se lleven el bocata para pasar todo el día ahí porque de las nueve y media a diez de la mañana aproximadamente, como bien decía Pedro, van a estar los chicos de la escuelita de Valsevay con sus mecánicas, con sus equipos, haciendo exhibición, no sé si Pedro, como comentaba, va a hacer alguna pruebita donde ellos tengan esa fan competitivo también y que les motive a seguir entrenando para luego a las tres dar la primera salida de esa manga que durará en torno a los treinta minutos y luego una segunda manga a las cinco de la tarde para luego posteriormente pues dar paso a esa subida imposible que este año va a estar más complicada. Invitar a todos los amantes del motor y del deporte en general a que acudan a todo lo que es la calle de Damasco, la calle del Instituto, informar a los vecinos que del tramo desde las ocho de la mañana hasta finalización de la prueba pues ese pequeño tramo va a estar cerrado, no es un tramo que afecte a la circulación de los vecinos porque hay rutas alternativas por la parte de atrás de los canarios de Arguinín y nada, que se acerquen hasta allí agradecer como no podría ser de otra manera al resto de consajalías implicadas tanto al servicio de limpieza viaria como al departamento de vías y obras y nada, muchísimas gracias a todos y darle las bienvenidas este próximo sábado 29 al motocross Enduro Arguinín. Pedro Peñate, Pedro Vega, ¿algo para cerrar? Ya, ya lo he dicho todo aquí en los concajales que se ven estos pacas con el bocata para hacer el día y un día totalmente diferente a la rutina que te podemos hacer de estos, ¿sabes? Está claro que Juan cada vez más se mueve mucho en el deporte, lo sigo más de cerca después de ser me la tomé con el que tuvimos el año pasado y bueno, es algo nuevo, algo que se vuelve a repetir dentro de lo que es la disciplina nueva en esta modalidad y lógicamente que es un espectáculo que se va a pasar bien y tiene que vida para todo el mundo, como digo yo, desde 4 a 60 años así que bienvenido Pues suerte Pedro Voy ya, gracias Y nada, suerte sobre todo para esa experiencia en el Campeonato de España Vamos a intentarlo y que sea lo que sea Bueno, gracias a los tres Nada, hasta aquí llegamos con esta presentación les recuerdo hemos estado hablando de este Enduro de Arguineín que tenemos este sábado 29 de septiembre frente al Instituto de Arguineín con la presencia de pilotos del municipio y también con los mejores pilotos que ahora mismo están dentro de ese Campeonato de Canarias seguramente que lo vamos a disfrutar Hacemos un alto y a la vuelta estamos ya finalizando nuestro programa por esta semana aquí en Radio Televisión Moga Hasta aquí llega nuestro programa por esta semana pero no nos queríamos despedir sin hablar del que ha sido uno de los programas más importantes que hemos realizado durante esta semana y es que hemos estado en la semana en donde se ha conmemorado el Día Mundial del Turismo esta casa nos trasladábamos hasta el Hotel Gloria Palas en San Agustín para grabar un programa especial sobre el Día Mundial del Turismo y que hemos compartido de la mano de los compañeros de Más Palomas ahora un espacio presentado por Marcos Ponte en el que tuvimos la oportunidad de escuchar tanto a la alcaldesa de nuestro municipio en Alia Bueno como también al alcalde de San Bartolomé de Tirajana Marco Aurelio Pérez junto a otras personas que también del sector como José María Mañar y Cuba compartían esta jornada tan importante hablando sobre sobre turismo se lo recordamos porque a lo largo de estos próximos días seguirán viendo una entrevista muy interesante sobre este sector que de una forma o de otra vivimos todos en el archipiélago así que con ese recordatorio aquí lo dejamos a ustedes como siempre muchísimas gracias por la atención prestada continúen con nosotros hasta la próxima semana adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!